Hola, bienvenido a Guitarra en Fab. En esta ocasión te traigo el tutorial para que aprendas a tocar la canción Laura no está, del cantante italiano Nek. Publicada en 1997 fue una de las más sonadas de la década. La canción tuvo gran éxito alrededor del mundo ya que muchas personas se identificaron con la historia de la canción. Considerada como pop latino, es una canción que tiene varios cambios de acorde. En algunos momentos solo serán acordes de paso que deberás conocer bien para que puedas interpretarla como un experto. También tendrá un cambio de dos tonos hacia arriba. Pondrás mucha atención a este arreglo que será hacia el final de la canción. Así que sin más, comencemos. Esta es la progresión que usaremos para la primera estrofa de la canción y se repetirá dos veces. Vamos a enfocarnos en el acorde fa mayor con séptima mayor. Este acorde se pulsa de la siguiente forma. En la versión de estudio pulsan el acorde de esta manera. Puede ser más práctico si tienes algo de experiencia. El primer acorde es la menor. Para cambiar al acorde fa mayor séptima mayor, solo tendrías que agregar tu dedo meñique en el tercer traste de la quinta cuerda y con tu dedo pulgar pulsarías el primer traste de la sexta cuerda. Esta técnica es bastante recurrida por los músicos guitarristas, ya que también tienen la función de eliminar la cejilla en algunos acordes, como los formados por las figuras de mi mayor. Si se te complica hacerlo de esta forma, podrías utilizar el acorde fa mayor séptima mayor como se te mostró primero. Déjame mostrarte el rasgueo que usaremos para la mayor parte de la canción. Este rasgueo prácticamente lo usaríamos hasta la segunda estrofa de la canción, que es el momento cuando entran los demás instrumentos, pero por cuestiones de simplicidad lo trabajaremos desde el principio de esta forma. Lo haré lento. Tocarás dos acordes por patrón. Quiero que pongas atención en este punto. Aquí es cuando harás el cambio de acorde de la menor a fa mayor séptima mayor. Comenzarás de nuevo el patrón de rasgueo cambiando al acorde sol mayor y en el mismo punto cambiarás al mi menor. Veamos. En este tipo de ritmo, es muy frecuente cambiar los acordes cuando rasgueas hacia arriba, pero no es una regla. La siguiente parte de la estrofa llevará esta progresión. Al igual que la progresión anterior, cambiarás de acorde de la misma forma y en el mismo punto. Rematarás en el último acorde. Vamos a la práctica. La segunda estrofa no tendrá ningún cambio en las progresiones y las usarás de la misma manera. Veamos una parte. Llegamos al estribillo. El rasgueo no cambiará, pero los acordes de la progresión sí. Habrá partes donde será más dinámico el cambio. Te muestro cuáles son los acordes que cambiarán de forma casi inmediata. Esta progresión se repetirá dos veces. En la segunda vuelta, el acorde sol mayor no cambiará de forma inmediata. Aquí acortaremos un poco el acorde anterior para darle más tiempo al acorde sol mayor. Para terminar, volveremos a repetir esta progresión solo hasta el acorde de fa mayor y pasaremos a la tercera estrofa. Veamos. Ahora, déjame mostrarte una vez más el estribillo, pero en esta ocasión lo haré lento. Veamos. Sigue la tercera estrofa. No habrá ningún cambio en la progresión que ya conoces. Después tocaremos el estribillo con sus dos vueltas. Recuerda que en la segunda vuelta, el acorde sol mayor no cambiará de forma inmediata. Al final de la segunda vuelta, remataremos en la menor antes de pasar al interludio. Veamos solo esta parte. El interludio de la canción tiene varios cambios de acordes y rasgueo. Esta es su progresión. Los cambios que siguen pudieran ser complicados para los principiantes, así que lo tocaré primero a velocidad normal y enseguida lo haré lento. Esta parte de la canción no es difícil, pero si eres principiante, necesitarás dedicarle más tiempo. Así que vamos a la práctica. ¡Gracias! 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 Entramos a la parte de la canción. Aquí ya cambió la tonalidad de la canción subiendo dos tonos, así que la menor se convertirá en dos sostenido menor. De igual manera lo harán los demás acordes de las progresiones que hemos visto. Esta es la progresión para el solo. Vamos a la práctica. Seguirá una parte de la estrofa con la siguiente progresión. Veamos. Llegamos a la parte final de la canción. Aquí tocaremos cuatro vueltas del estribillo. Esta será su progresión. Remataremos en dos sostenido menor. Veamos. ¡Gracias! 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 ¡Listo! Ya tienes toda la canción. Ahora, solo prácticala. Te recuerdo que ya podrás descargar la revista digital en formato PDF de la primera temporada de tutoriales de Guitarra en Fa. Contiene letra y acorde de las 30 canciones correspondientes a la temporada. Consulta las canciones desde tu ordenador, tablet o teléfono con esta revista digital. Contiene los vínculos directos a los tutoriales de YouTube. Te dejo el link de descarga en la descripción del video o presiona sobre la tarjeta aquí arriba. Descárgala y comparte. Si te ha gustado este tutorial, regálame un like. No olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal. Por mi parte es todo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.